Hola fútbol fanáticos, acá estamos con la previa, prognóstico y predicciones del partido que van a disputar el Manchester United contra el Tottenham por la decimoquinta fecha de la Premier League inglesa en el Old Trafford, el estadio del Manchester El equipo local está sexto en la tabla de posiciones con 21 puntos, viene de empatar sus últimos 3 partidos 1-1 contra el Everton, 1-1 contra el West Ham, 1-1 contra el Arsenal antes realmente le había ganado 3-1 al Swansea, había empatado 0-0 con el Bournemouth y había perdido 4-0 con el Chelsea El Tottenham está quinto en la tabla de posiciones, 6 puntos por encima del Manchester en posición de Europa League Viene de ganarle 5-0 al Swansea, de perder 2-1 con el Chelsea, de ganarle 3-2 al West Ham, de empatar 1-1 con el Arsenal 1-1 con el Leicester y 0-0 con el Bournemouth Los últimos partidos que jugaron estos dos equipos, en la temporada pasada el Tottenham ganó 3-0 como local y perdió 1-0 en el estadio del Manchester y en la temporada 2014-2015 el Manchester United ganó 3-0 como local y empataron 0-0 en el estadio del Tottenham El Manchester va a ser de la cancha con un 4-2-3-1 con De Gea en el arco, Darmian, Jones, Bailey y Valencia en la defensa Carrick y Herrera como volantes defensivos, Martial, Pogba y Mkhitaryan como volantes ofensivos e Ibrahimovic como único delantero El Tottenham va a ser de la cancha con la misma formación, con Jalice en el arco, Walker, Alderweire, Del, Vertonghen y Rose en la defensa Wanyama y Dembele como volantes defensivos, Eriksen, Ali y Hyunmin como volantes ofensivos y Harry Kane como único delantero Algunos datos importantes del partido es que el Manchester United empató sus últimos 4 partidos como local y está invicto en 19 de sus últimos 21 partidos como local contra el Tottenham El Tottenham viene invicto en 13 de sus últimos 14 partidos por la Premier League Así de las cosas, la predicción nos da una victoria de 2-1 a favor del Manchester, con el que más ya se tiene que convertir en el local en Zlatan Ibrahimovic y en el equipo visitante Harry Kane Los porcentajes nos dan un 60% de victoria para el Manchester, un 30% de empate y un 10% de victoria para el Tottenham Bueno, Fútbol Fanáticos, esto fue todo, gracias por escuchar, hasta la próxima, abrazo de gol